Navegación aérea apuesta por la transición energética en el transporte. En estos momentos en la empresa tenemos un total de 61 vehículos eléctricos, 36 motos, 12 triciclos eléctricos de carga, 12 autos y un panel. La progresiva adquisición de nuevos lotes de equipos eléctricos cero emisiones resalta en los objetivos de la entidad. En estos momentos ya hemos adquirido, estamos en espera de recibirlo, dos camionetas eléctricas, que serían las primeras que vamos a implementar de este tipo. Y además de eso estamos adquiriendo tres autos eléctricos más y siete microbuses para la transportación, en lo fundamental de los controladores de tránsito. La inversión fue diseñada con una visión integradora para el óptimo aprovechamiento de la energía solar. Ya en esta instalación tenemos instalada una estación en explotación desde hace varios meses que genera energía fotovoltaica para la carga de los vehículos eléctricos y se irá extendiendo al resto del país en medida que se vayan completando este parque y vayamos adquiriendo los paneles solares y toda la tecnología para ello. El impacto económico y de ahorro de combustibles generado por la importación confirma la validez del programa. En el mes ahorran 3.100 litros de combustible fósil. Nos quitamos ese gran problema de tener que ir a los servicentros, de tener que hacer las colas que ahora se están realizando y es muy factible porque solamente con ponerlos a cargar digamos cuatro horas ya se completan las baterías y puedes realizar las tareas con una autonomía de unos 319 kilómetros. Choferes y directivos coinciden en las prestaciones y ventajas de la movilidad eléctrica. Son muy buenos en todo el concepto, desde confort, ahorra combustible, ayuda en todo el concepto en las empresas a superar, a ver menos gasto. Desde el punto de vista de medio ambiente también tiene gran impacto puesto de que los vehículos eléctricos no generan y no contaminan la atmósfera. La entrada en servicio de esta infraestructura permite crear las bases para expandir los conceptos del proyecto. Vender la energía eléctrica al sistema electronegético nacional, con ello aportar al cambio de la matriz energética en el país. Pero además nuestro proyecto es más abarcador, incluye poder en un futuro alimentar las instalaciones nuestras también con energía fotovoltaica. A lo mejor no al 100%, pero sí gradualmente se irá migrando, de manera tal de que vayamos reduciendo el consumo de energía que tenemos de la red energética nacional. Gestión empresarial con aplicaciones concretas para el aprovechamiento de energías limpias en el transporte, navegación aérea, despega en lo que expertos consideran tendencia mundial, en la movilidad sostenible, cero emisiones. Este es un reporte de José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.